bueno el método de los residuos ponderado es muy interesante muy bonito muy elegante pero y esta W o si queremos pensar en el contenido esta W1 y W2 de dónde va la voy a sacar quiénes son esta situación se me hace familiar siento que ya lo había dicho antes bueno estas funciones de peso tienen que cumplir dos condiciones esto también se me hace familiar la primera condición es la partición de la unidad donde yo quiero decir que la sumatoria de todos los pesos que en este caso son dos tiene que ser igual a uno hasta aquí siento un grande yabú aún la segunda condición es que los pesos tienen que ser exactamente igual a cero en el borde del dominio el concepto de borde tiene un poco más de sentido en dos y tres dimensiones porque en una dimensión al tener solamente un segmento de recta el borde es exclusivamente dos puntos el punto de inicio y el punto de final por lo que la segunda condición quiere decir que el peso tiene que ser igual a cero en los extremos del segmento de recta como se habrán podido percatar hay cierta similitud con algo que discutimos hace varios vídeos las funciones de forma son también dos son funciones tiene que cumplir la petición de la unidad lo único diferente es que las funciones de forma tienen que ser uno en sus puntos en su punto de referencia y ser en los demás puntos es decir hay un doble valor y toma en cuenta todos los puntos acá sólo se toman en cuenta los dos del borde de los extremos y tiene que ser cero en los dos esa es la diferencia las funciones de peso igual a las funciones de forma son algo que ya existe ya están definidas ya un montón de gente ya las calculó ya se sabe cuáles son incluso hay gente que sigue diseñando algunas funciones de peso para propósitos bien específicos por lo que igual que con las funciones de forma esto no lo vamos a estar calculando siempre se las voy a dar y va y siempre van a saber cuál es la que tienen que usar o sea esto no va a ser la gran ciencia no es algo que lo voy a poner a trabajar ahora algo más que es diferente con respecto a las funciones de forma es que aquí hay muchos métodos para definirlas por un método se define un conjunto de ellas por otro método se define otro conjunto de ellas por un tercer método otro conjunto y así sucesivamente y en cada uno de estos conjuntos hay varios tipos hay lineales cuadráticas cúbicas por lo que podría tener unas funciones de peso lineales cuadráticas sacadas con un método que serían completamente distintas de las lineales y cuadráticas sacadas con otro método o sea hay un gran menudo de opciones pero como hemos dicho anteriormente el lema es simplificar todo lo que se pueda simplificar así que vamos a usar el método más fácil de todos y no sólo vamos a usar el método más fácil de todos sino que vamos a quedarnos con las funciones lineales de este método el método se llama el método de galer king galer king no se quiso complicar y dijo bueno las funciones de peso se parecen un montón de las funciones de forma son dos cumplen la petición del tiene que cumplir la petición de la unidad y lo único es que la de peso tiene que ser cero los extremos y la de forma tiene que ser cero en ciertos lugares pero uno en otros galer que dijo no me importa yo voy a decir que las funciones de peso son las mismas funciones de forma básicamente dijo son los suficientemente iguales y que por lo tanto paso 5 método de galer king entonces yo tengo mi vector columna matriz 2 por 1 con los dos pesos que voy a utilizar el peso 1 y el peso 2 y por el método de galer king estos pesos son las mismas funciones de forma por lo que este vector columna en realidad es un vector columna que tiene a la n 1 y a la n 2 entonces la matriz w se puede representar como la transpuesta de la matriz n recuerden que n era un vector fila la expresión que obtuvimos del método de los residuos ponderados sustituyó la w por su definición con respecto al método de galer king y obtenemos esta expresión vamos a hacerle unas cuantas modificaciones para poder trabajar de manera más fácil con ella primero voy a distribuir el peso de galer king en los dos términos que tengo dentro del corchete luego voy a distribuir la integral sobre estos mismos dos términos ahora voy a pasar el primer término al lado derecho de la ecuación y por último le voy a dar vuelta a la ecuación por último la t vamos a recordar que tiene un montón de constantes y que por lo tanto puede salir incluso de la derivada más externa pero recuerden sale a la derecha e incluso puede salir de la integral porque son constantes pero siempre sale a la derecha me quedo con esta forma de la expresión